Saludos mi gente, esta es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Fajardo, Puerto Rico, en la calle Fraternidad 431. Propiedad de subasta, se vende tal como está, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, patio, 790 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1986. Precio de venta, $82,000 o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Recuerden mi gente que esta propiedad se vende tal como está. Préstamo de mejora del 203K disponible, ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre. Para poder ver esta propiedad tiene que estar precualificado mi gente. Les exhorto a que vayan a la caja de descripción de este video para que puedan obtener más información en relación a esta propiedad. Si compras por primera vez y no sabes cuál es el proceso a seguir, te invito a que visites nuestro blog de ventadecasamodicas.blogspot.com Allí encontrarás toda la información que necesitas saber a la hora de comprar tu propiedad. Te invitamos a que compartas este video con familiares y amigos, que le des like para que pueda alcanzar a más personas y que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. También te invitamos a que te puedas unir, ser miembro exclusivo de este canal para recibir ofertas exclusivas y orientaciones exclusivas de cómo adquirir tu propiedad. Bueno mi gente, será hasta la próxima. No sin antes recordarle que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias por ver nuestros videos. Muchas gracias por compartir nuestros videos. Será hasta un próximo video. Bye bye. Gracias por ver el video.